Sí, mira, ya tenemos un avance en diferentes obras, como son esta que es el multideportivo Bugambilias, esta prácticamente está a un 95%, ya nada más son algunos detalles los que hacen falta, que debemos de aterrizar y ejecutar para que ya quede completamente terminada la obra. Tenemos otras obras de rescate a espacios públicos, como son la San Juan de los Plátanos, que está a un 90%, tenemos la obra de Colonia Nueva, que está a un 80%, y bueno, tenemos también las obras que son de la vertiente de infraestructura, pero del programa Habitat, que van a un 70% de su avance, ya se empieza a poner lo que ya es el concreto en lo que son las calles, va un avance muy significativo por el tiempo de premura con el que las iniciamos. Esta obra es de las más económicas que tenemos en lo que es el programa de, perdón, la vertiente de espacios públicos, es de un millón 159 mil pesos, un monto combinado, federación 50% y municipio 50%. ¿Habitantes qué beneficia? Sí, mil 600 habitantes, mil 600 hogares que se benefician con esta inversión. ¿Qué serían las colonias? Aquí abarca lo que es la colonia Bugambilias, el fraccionamiento Bugambilias, lo que es Hacienda de Palmira y sus alrededores. Suscríbete. Gracias.